en Ciudad Obregón tirando con su rifle de postas a todo el que se le iba atravesando. Él iba en su camioneta y cada uno que se le iba atravesando le iba disparando, incluso a un vehículo le provocó un daño ahí en uno de sus vidrios y resulta ser que la semana pasada pues ya había sido detenido este hombre por disparar a varios automóviles con un rifle de postas. Tras detenerlo se descubriría que este sujeto se trataba de un policía, pero no un policía que estaba cesado, no un policía que había renunciado, era un policía activo con un rifle que andaba sobre su camioneta disparando a diestra y siniestra. El elemento policíaco que fue detenido por haber dañado los cristales de un vehículo con rifle de postas se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de Sonora mientras que el Ayuntamiento de Cajeme está analizando la posibilidad de cesarlo de su cargo. El presidente municipal Javier Lamarque Cano confirmó que el elemento policíaco está en libertad porque se llegó a un acuerdo reparatorio con las personas que lo habían denunciado. Sin embargo, sigue ya en investigación y por otros ciudadanos que también lo están señalando como el presunto responsable de haber dañado los cristales de su vehículo. Ahora lo que sigue es iniciar un procedimiento para destituirlo a este elemento policíaco. Mientras tanto dijo que el Ayuntamiento a través de la Comisión de Honor y Justicia ya tomó el caso, ya están llevando a cabo los procedimientos correspondientes para darlo de baja de la Corporación Municipal. El elemento ahorita se retiró de sus labores, se presentó su caso a la Comisión de Honor y Justicia, ya tomó nota el ISAB para seguir el procedimiento por la normatividad y probable que es ese policía que sea dado de baja, amigos del auditorio. Es lo más seguro, pero es algo que se tiene que decidir, manifestó el alcalde. Cabe señalar que a pesar de que haya denuncias que no se han interpuesto directamente ante la Fiscalía de Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que hay más de 20 personas que fueron víctimas de este tipo de daños antes de la detención de este agente policíaco. Imagínense, 20 personas que ya se habían visto afectados por este tipo y a él le valía prácticamente cacahuate, lo seguía haciendo porque no lo denunciaba nadie hasta que finalmente hubo un ciudadano que se envalentonó y dijo yo sí te voy a denunciar, yo no voy a dejar esto por alto, voy a ir ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, efectivamente lo denuncian e hicieron que pagara todos los daños que había provocado a los cristales de su auto. Después de esto, la familia afectada dijo, bueno, pues ya, yo ya cumplí, ya me recuperé mi vidrio, ahora sí que hagan con el policía lo que tienen que hacer. Pero la autoridad inmediatamente tenía que tomar cartas en el asunto, no podían dejar esto simple y sencillamente como un acto más de los que ocurren aquí en Ciudad Obregón y se quedan totalmente en el olvido. Le están dando seguimiento a través de la Junta de Honor y Justicia y se espera que el policía efectivamente sea cesado. Más de 20 casos de este elemento policíaco tirándole a diestra y siniestra. Imaginen usted que hubiera sido víctima de este elemento policíaco al circular por donde él iba pasando. Dios guarde la hora. Apuntarle con un rifle, usted no se va a poner a investigar si es un rifle de calibre alto, si es un rifle de posta, si es un rifle de municiones. Por supuesto que no lo va a investigar. El susto ya se lo va a llevar y tremendísimamente. El caso es que el presunto responsable está identificado como José Francisco. Tiene 47 años de edad, quien está comisionado a la seguridad privada de un empresario. O sea, es guarura, pues, como usted también ya alguien lo sabe, aquí en la corporación policíaca hay un servicio donde se ofrece a las personas que sí lo requieran, seguridad privada, guaruras, como usted le quiera llamar, y los contratan para que estén al resguardo de estas personas, de estos empresarios o de estas familias, según sea el caso. Muy bien, son las 7 de la mañana ya con 44 minutos.